Marta, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Dándoles el desayuno, ¿no? Sí, es la primera comida del día. Es un pienso especial, que es para primates. Es bastante completo, aunque luego lo suplementamos con frutas, verduras variadas durante el resto del día. Y aquí estamos. En el centro tenemos actualmente unos 135 animales. Proceden tanto de incautaciones como de abandonos, circos. Muchos de estos animales, ten en cuenta que vienen ya con problemas de salud, de donde han estado viviendo. Entonces, bueno, pues las dietas incluso tienen que ser más adaptadas a los problemas que tienen, medicaciones diarias. Este es Boris, que es un orangután de borneo, puro de borneo. Y Boris nació en un zoo en Holanda. Le vendieron a unos particulares que lo utilizaron mientras era pequeño y manejable en espectáculos, casinos. Se ha venido directamente aquí, ¿eh? Sí, sí. Es que las mujeres y los niños es lo que más le gustan. Sí. Los hombres ya no tan... Los hombres no le caen bien, ¿eh? Así que... Sí tiene que tener una dieta especial, hacer bastante ejercicio, que le medio obligamos un poco porque es bastante perezosillo. Y aquí nuestro amigo, pues la verdura le gusta bastante poco, cruda. Le gusta en puré cocida. Yo soy el rey del jazacoco. Estos son macacos de berbería. Son originarios de la zona de Marruecos y Argelia. No hay control en aduanas, entonces pasan cientos de bebés de estos macacos al año. De chiquitines son muy monos, muy graciosos, pero bueno, la gente no es consciente en lo que luego se va a convertir. Estos son lemures de cola anillada. Estos además son los favoritos de los niños, ¿no? Aquí en nuestras visitas de colegio son siempre... Sí, sí, las estrellas del centro, ¿no? Les llaman los adoradores del sol también porque tienen la costumbre de sentarse así al sol con los bracitos abiertos. Esta de aquí es Manuela. La enseñamos desde pequeñita algunos signos del lenguaje de sordomudos y bueno, a alguno se le ha quedado, ¿no? Sobre todo el de comer, que es el que más le gusta. Es el signo de comer, sí, está todo el día pidiendo comida. Mírala. Eso es para llamar la atención. A ver. Eso lo ha aprendido, lo ha aprendido de nosotros. ¿Qué pasa? Bueno. Las capacidades mentales que tienen se comparan a niños de 5 o 6 años. El lenguaje de signos pueden llegar a aprender incluso 500 palabras. Entonces el comunicarse con estos animales es increíble.